Hola, buen día. Mi nombre es Shmuel Vivanco. Hoy estamos en 17 de Eilud. Y el objetivo de este video es relatarles cómo se vive la vida de un girl cedec aquí en Nueva York, en Moncey, específicamente, así con familia, ¿verdad? Baruch Hashem. Tenemos la oportunidad de estar aquí, de estar en una bonita comunidad. Y tener, pues, todo lo que se requiere para el crecimiento del Yiddishkeit. Relatar un poco cómo fue que nosotros llegamos hasta aquí a ser nuestro Gerut. Y espero que pueda servirles a algunas personas para tomar una decisión por, bueno, sí, decisión de vida para ellos y sus hijos, ¿verdad? Bueno, nuestro objetivo por venir aquí a Moncey fue específicamente para hacer el Gerut, ¿verdad? Allá en México nosotros estuvimos aprendiendo con Moré Daniel Maimón y él nos platicaba sobre el beidín de aquí de Rabin, Rabinovich. Y entonces decidimos venir para acá. Tuvimos que ahorrar dinero, tuvimos que sacar visas, cosa que no fue muy fácil o sencillo. Pero Dishat Adishmaya, Hashem ayudó, ahí sigue ayudando. Y pudimos obtener nuestro visado para poder ingresar a Estados Unidos como turistas. ¿Cómo fue que...? Bueno, platicar un poco la historia de cómo fue que pudimos obtener nuestras visas, ¿verdad? Yo en México trabajaba lo que era en construcción, me iba, pues, regularmente bien, ¿verdad? He trabajado con una empresa internacional española. Entonces, uno de los tantos proyectos que estuve con esta empresa, que se llama Acción a México, me tocó estar en el proyecto para hacer un hospital en Nogales, Sonora, que es zona fronteriza, ¿verdad? Es una ciudad fronteriza que del otro lado es Nogales, Arizona. Bueno, por ser zona fronteriza es un poco más fácil la visa. Solamente tiene uno que comprobar que, pues, es una persona que tiene un trabajo formal que paga sus impuestos, que es un trabajador y, pues, le dan la visa, ¿verdad? Y que ella tiene como un año de residencia ahí en el estado, ahí en la ciudad. Y es fácil que le den la visa a comparación de que si estás más en el sur. En el sur es un poco más complicado. Te piden varios documentos, cuentas, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, nosotros, yo y mi familia, sacamos nuestra visa a muchas personas que están en el proceso o que ya son guerrillas, pero no tienen una comunidad en forma. Les hemos dado el consejo ese de que vayan, vivan un año en una zona fronteriza, consigan un empleo, no sé, si ellos se pueden encontrar empleo de lo que ellos saben hacer de su profesión, pues, ¿qué mejor? Y si no, pues, la maquila. También siendo, trabajando en la maquila, pues, también te dan un visado fácil, ¿verdad? Estás un año, aplicas para la visa, tienes que hacer tus ahorros, claro está, para pagar pasaportes, para pagar visa, y así de fácil, así de fácil puedes obtener una visa y poder ingresar a Estados Unidos, ¿ok? En nuestro caso, creo que lo importante aquí fue, aparte de conseguir las visas, los ahorros, ¿verdad? Tener ahorrado un pequeño capital, y eso se lo agradezco mucho a Moré Daniel Maimón, que su memoria sea bendición, y que este video sea para Lidon Ismael, de él, de Daniel Maimón. Bueno, él en una clase nos dijo, mira, Beraja no es que ganes mucho, ni que ganes poco, Beraja es que ahorres, ¿ok? Que el dinero que te debo reholar, ese aparta algo para ahorrar, 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 etcétera, ¿verdad? Y así fue como nosotros decidimos a seguir su consejo, ¿verdad? Hablamos como familia, decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algunos cambios en nuestra dieta o en nuestros gustos, ¿verdad? Y vamos a empezar a ahorrar, vamos a empezar a ahorrar, si queremos un Gerud, queremos acá, tenemos que ahorrar. Y así fue, nos tuvimos que privar de algunas cosas que nos gustaban, y Baruj Hashem mandó, Beraja mandó, pudimos ahorrar, pudimos ahorrar, y fue exitoso el día que cruzamos, el día que planeamos cruzar, fue un primero de mayo, como sabes, en México es un día feriado, un día festivo, es el día del trabajo, entonces nosotros dijimos, cruzamos este día, Baruj Hashem, en México pudimos también hacernos un vehículo, y con ese fue el que cruzamos, y con ese fue el que llegamos hasta Monce, ¿por qué decidimos venirnos en auto? Una fue porque no pude yo vender el auto, y segunda porque traíamos libros, pueden ver, aquí es muy difícil conseguir libros en español, tienes que mandarlos a pedir a México, lo más cercano aquí es en Florida, o en Israel, como lo que tengo yo de Tashemán, o en Argentina, que también sale muy económico, el envío desde Argentina para acá, y eso, pero la mayoría de los libros los traíamos desde México, entonces a ese día, no sé, regularmente la garita para cruzar en vehículo, te haces, no sé, unos 15, 20 minutos, ¿verdad? Ese día, como era día festivo, te haces alrededor de entre dos o tres horas de fila, solamente para cruzar, y si te toca inspección, o sea, ¿qué es inspección? ¿Qué te pasa? ¿Otra vez inspeccionarte con rayos X, con perros, el vehículo? Yo calculo que ese día había bastantes carros, es alrededor de otras dos horas que te espera, para que te revisen el auto. Ok, bueno, entonces nosotros llevábamos ya cerca de dos horas en la fila, para cruzar en el puerto de la garita, estábamos así, pues enfadados, ya habíamos hecho planes, manejo tanto tiempo, llego a tal ciudad, ahí nos, ya había hecho reservaciones de hotel, etcétera, y, pues, no contábamos con ese tráfico. Ok, Baruch Hashem, Shatadishmayam, en eso, faltaban como tres carros, este, para llegar con el agente aduanal, o con migración, cuando se abre una garita, así, al lado, y el carro que está enfrente de mí, se va para aquella garita, y yo lo sigo. Baruch Hashem, Baruch Hashem, te toca un migra fresco, ¿verdad?, que no trae tanto problema ya en la mente, que ya no está así, no está tan enfadado, no está tan enojado, y ya paso, me toca, le doy mis visas, etcétera, ve el carro, me dice, ¿a dónde vas? y le digo a Monsi, y se queda viendo así, Monsi, y le digo, ¿a dónde? dice, a Monsi, y dice, ok, pásale, o sea, no sé, él se imaginó que era una calle de por ahí, de Nogales, no sé qué se imaginó, pero lo que sé, sé que si le hubiera dicho Monsi, New York, me hubiera tocado una inspección, de dos horas, ¿verdad?, y preguntas y preguntas, ok, Baruch Hashem, todo salió bien ahí, el viaje en carro fue algo cómodo, fue bonito, porque vienes en familia, vas viendo distintos paisajes de la Unión Americana, de distintos estados, cruzamos bastantes estados, imagínense desde Arizona hasta Nueva York, pues es casi medio país, manejaba alrededor como de unas 10, 12 horas diarias, parábamos nomás para comer algo, cargar gasolina, y continuar el viaje, bueno, entre hoteles y gasolina, saliendo desde Nogales, Arizona, y yo, bueno, nosotros nos gastamos alrededor de unos, como 2 mil dólares, más o menos, fue así, ¿no?, sí, más o menos 2 mil o 1.500 dólares, algo así, entre 1.500 y 2.000 dólares fue, no hubo más, o sea, la gasolina en ese entonces estaba económica, los hoteles, pues, conseguía el económico nomás para dormir, y pues la comida, y pues la comida, pues así, era también económico, ¿no?, pasamos a algún Walmart, comer aunque sea, OU, ¿verdad?, de kosher, y ya cuando veíamos ahí por ahí cerca, es una comunidad, un shur, pues ya pasamos al mini super, kosher, y ya comíamos un poco mejor, ok, nosotros, eso fue, no sé, la salida esa fue un martes, nosotros llegamos aquí a Monsi el domingo por la tarde, por, ¿cómo fue que llegamos aquí a Monsi? Bueno, cuando nosotros estuvimos con el, Moredán y el Maimon, conocimos a, a un amigo, una jacau, que él se llamó Arta Shimon, Baruch Hashem, ya hizo su gerude, su familia, sus hijas, Baruch Hashem, Baruch Hashem, y él a su vez conocía a alguien de aquí, la familia Zafra, ¿no?, entonces, él nos contactó para, que cuando llegáramos aquí, ya tuviéramos un, un lugar donde vivir, ¿verdad?, ya tuviéramos así, para, llegar a un lugar, donde poder establecerse, Baruch Hashem, la familia Zafra, nos ayudó a conseguir un departamento, donde vivir, una señora, una yoret, muy buena persona, muy, 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 o sea, Baruch Hashem, hemos visto, desde que, desde, desde que empezamos a aprender judaísmo, hasta este día, hasta el día de hoy, yo creo que hasta los 120 años, siempre hemos visto la mano de Hashem, en cada acto, en cada acto, es sorprendente, o sea, cómo él va guiando, cómo va él moviendo, todos los silitos, todos los caminos, así, para que nosotros lleguemos, y tengamos la Abraja, y estemos tranquilos, eso ha sido, una supervisión divina, directa, sobre, sobre nosotros, así, mamás, mamás, o sea, no hay duda de eso, ok, entonces, bueno, la señora Margalit, Suber, ella es de Perú, emigró a Estados Unidos, Baruch Hashem, tiene una casa, renta algunos departamentos, Baruch Hashem, o sea, muy buena persona, ya sabe, el problema, cuando llega uno aquí, cómo es, que no trae una mucha plata, no tiene, no tiene un trabajo, entonces, ella se compadeció de nosotros, en ese entonces, nos rentaba, en 800 dólares, un departamento, con dos recámaras, un baño, sala, comedor, y su cocina, kosher, verdad, ella, nos lo dio así, durante tres meses, para que nosotros, nos apoyáramos, pudiéramos pagar el Beijing, y todos los gastos, que se requieren, verdad, entonces, pues, vayan sumándole, un poco, verdad, fueron, vamos a poner, entre 1500 a 2000 dólares, de pasajes, más 1600 de renta, porque pagas la renta, más el depósito, verdad, son dos rentas, se puede decir, que tienes que pagar, así, pues, ya son los 1600, después de tres meses, la renta subió, a 1200, que es lo regular, que ella rentaba, en ese entonces, un departamento, y que aún así, es muy barato, para el área de Monce, es muy económico, aquí, una renta, más o menos, o sea, te anda costando, unos, un departamento, como el de que ella renta, te anda costando, alrededor de 1600 dólares, más las utilidades, verdad, más los servicios, más agua, más gas, más luz, ok, más jardinería, porque la mayoría de las casas, tienen un jardín amplio, entonces, durante el verano, hay que darle mantenimiento, al jardín, tiene una persona, cortar pasto, etc., entonces, son otros, 200 dólares, más o menos, que hay que pagar, de utilidades, baruch Hashem, baruch Hashem, Hashem provee, siempre ha proveído, no es porque sea yo, mi fuerza, sea yo, mi inteligencia, simplemente Hashem, me manda, a donde tengo que ir, donde tengo que, buscar trabajo, y Hashem, hace rendir, el aparnos, de cada quien, ahorita, por ejemplo, donde vivo, es un poco más amplio, que también está, regalada, la renta, es una renta, baratísima, para Munzi, es una renta, muy económica, donde estoy, es un departamento, de, se supone, que son cuatro recámaras, y dos baños, sala y comedor, ¿verdad? Ano, cocina, comedor, nosotros ocupamos, somos, mi esposa, mi hijo y yo, un cuarto, para mí, un cuarto, para mi hijo, un cuarto, para visitas, y una de las recámaras, las tomamos así, como comedor de chaves, ¿verdad? Y la cocina, pues, está amplia, son dos baños, esto lo estamos nosotros, rentando, en mil ochocientos dólares, ¿verdad? Que te digo, esto es muy económico, para Munzi, es muy económico, porque un departamento, con las mismas características, o tal vez, hasta más chico, te anda costando, dos mil doscientos dólares, más servicios, y aquí, Baruch Hashem, incluye la renta, los servicios, estamos en la zona, este centro de Munzi, aquí es, aquí donde vivo ahorita, es Emeslein, es el centro de Munzi, es donde empezó Munzi, a crecer, a crecer, a crecer, o sea, aquí tenemos cerca, la mayoría de los Reves, ¿verdad? tenemos así, enfrente mío, está una yeshiva, al costado mío, está otra yeshiva, la de abajo, bueno, la de enfrente de mí, es una yeshiva, de Dula, y la de al lado, es una yeshiva, de Ketanah, ¿verdad? Tengo bastantes shuls, a donde ir, Mikvaot también, al lado de mi casa, hay una Mikva, en frente de mi casa, hay otra Mikva, y a donde yo voy, es como a dos cuadras, que me hago caminando, que será como seis minutos, hay otra Mikva, o sea, escuelas, educación, Mikvaot, o sea, yiddishka, judaísmo, hay, aquí estás rodeado de eso, estás rodeado aquí, Monzi, es, es grande, es grande, o sea, yo creo que caminando, caminando así de, no sé, de este a oeste, de este a oeste, yo creo, caminando, lo recorres, en unas, dos horas, de norte, bueno, de sur a norte, yo creo, lo recorres, a unas, cinco horas, más o menos, estamos contando, o sea, caminando, estamos contando, que, como ya expliqué en un video anterior, Monzi, es pequeño, ¿verdad? el lugar llamado, el lugar llamado Monzi, pero la comunidad judía se ha expandido, se ha expandido, se ha expandido, que ahora ya ocupa varias villas, como le llaman aquí, ¿verdad? o no condados, es el mismo condado, pero varias villas, estamos, como por seis, siete villas, entonces, es algo enorme, y de puro judío, el gentil, está más fuera, y prácticamente viven aquí, porque trabajan para el judío, en las tiendas, en los negocios, en los shuls, haciendo la limpieza, etcétera, es prácticamente, las mujeres, porque vienen a hacer las limpiezas, de las casas judías, eso, y principalmente, por lo que se ha mantenido, aquí, el mundo gentil, ¿verdad? Baruch Hashem, es un lugar tranquilo, es un lugar tranquilo, yo, por ejemplo, dejo la casa abierta, el carro abierto, yo saco mi januquilla afuera, así, de la puerta, nunca ha habido ningún problema de robo, en donde están las orillas, ahí, donde están los gois, ahí, 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 si hay un poco más de problema, porque, es, no la mayoría, oye, pero yo creo que si un 50, el 50%, el 50% son latinos, y el 50% son gente de color, entonces, ahí, si hay un poco más de problema, ahí, si he escuchado, que hay más robos, no a casas, ¿verdad? Lo que acostumbran a robarse, son los paquetes de Amazon, que yo lo veo una locura, una tontería, porque, un judío, un judío no va a pedir una computadora por Amazon, ¿verdad? Una tablet, o sea, por si casi no ves eso aquí, ¿qué puede pedir un judío, o sea, por Amazon, no sé, colores, cosas de papelería, juguetes, así, ¿no? Entonces, para que te agarre la policía por, por nada, se me hace medio, ilógico, pero bueno, así es, la mentalidad, del boy, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar a otro tema, sobre las escuelas, ¿verdad? O la educación, ¿cuál es el problema que tuve yo, en lo personal, con mi hijo, para una escuela judía, ¿verdad? Para darle una educación judía. El principal problema fue el idioma, ¿verdad? El idioma y la edad, ¿verdad? Cuando él llegó, llegamos aquí, él tenía 12 años, ¿verdad? Tavaru Hashem va a cumplir 16, él tenía 12 años, ¿verdad? Entonces, a esa edad ya los muchachos, ¿verdad? O los jóvenes, o niños, no sé cómo les llamen ustedes, cómo los cataloguen, a esa edad, pues ya saben Rashi, ya saben un poco de los Tosafot, ya saben, supuestamente, la Gemaraa leerla perfectamente, y el idioma, o sea, depende a qué yeshiva te quieras incluir, o a qué ve Yacob, ¿verdad? Para las mujeres. Si quieres, un ved, Yacob, aquí, aquí, se puede decir que prácticamente hay dos grupos fuertes, ¿verdad? están los Hasidim, y están los Libayín, o Litvich, ¿verdad? O Lituanos, son los, los que son mayoría aquí, en Monsi, sí, hay Sefaradís, hay Temaní, hay así, lo que le llaman ahora modernos, ¿verdad? judaísmo moderno y eso, pero son minorías, vamos a poner, o también depende de la zona en la que vivas, es donde vas a encontrar la mayor parte. Lo que es Monsi, el centro, es mayormente Hasidim, ¿verdad? Hasidim. Un poquito más retirado de Monsi, o sea, de lo que es el centro, vas a encontrar mayormente Litvich, y ya en las orillas, en las orillas, pues están los modernos, ¿verdad? La comunidad Sefaradí, lo que sepa, nada más hay dos shuls aquí de la comunidad Sefaradí, de Rabacacquian, y otro que me dicen que es unos marroquís, que ese no lo conozco, aquí donde vivo yo, está, los Taimanin, muy buenas gentes, he ido con ellos, he estado con ellos en Chávez, en John Top, muy bonito, muy bonito, la verdad, me han dado Aliyah, para el Sefar Toire, en el John Top, así, me dijeron Michio Barbac, bueno, muy bonito, o sea, aquí, en cuestiones de eso, no hay, no hay discriminación, o sea, aquí nadie te ve, este es converso, este, a ver, páralo ahí, no, 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 aquí, yo puedo entrar a cualquier shul, a cualquier comunidad, de cualquier jacidis, o de cualquier minaj, ¿verdad? De cualquier minaj, yo puedo entrar, y nadie me va a decir nada, no me van a pedir mi teudad, no me van a pedir una identificación, nada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Moncey, y aunque no era todavía que él, yo llegué ahí a Shul, en la comunidad, Sí, Haromore Hai, de Rabbi Kokis, ¿verdad? llegué ahí con él, la gente se acercó, después de terminar la tefilá, se acercó a hablar conmigo, así, pues, para saludar, ¿verdad? Saber quién era, si estaba de paz, si estaba de paz, o qué, y ya, pues, fue un problema también el inglés para mí, yo no, no sabía inglés, fue un problema, pero que Baruch Hashem, qué bueno que se dio ese problema, no lo sé, o sea, los caminos de Hashem son misteriosos, los caminos de Hashem son perfectos, los caminos de Hashem, siempre son los mejores, ¿verdad? Y, bueno, ese Chávez que yo llegué, me querían dar una lía, yo me negué, les dije, no, es que no puedo pasar a Lian, ellos me, después de terminar el Cháharis, me preguntaron, bueno, qué onda, por qué no te gusta pasar, ya les expliqué, mira, yo estoy en un proceso de conversión de Gerut, eso, vine aquí a Monsi, y eso ya, ok, y tienes este Beisdí, no, pues, sí, ya les dije, Rabinovich, no lo conocían, aquí Rabinovich es un Rabinovich, es importante, en algunos, en algunos sectores, ¿verdad?, de judaísmo, pero no en todos, ¿verdad?, es un buen Beidín, sí, es un buen Beidín, pero no es como lo platican en México, que, ah, el Rabinovich es casi, casi, el Mará de Atrá de Monsi, no, no es cierto, no es cierto, no es de los Rabinos principales, no, a nosotros nos decían, que, por ejemplo, pues, iba a ser así, habíamos comprado, o sea, un terreno, para hacer ahí, la comunidad de Gerim, y nos decían, que, el Beidín de Rabinovich, iba a conseguir dinero, y eso, para que, que, nos lleguemos allá, una sinagoga, un shul, etcétera, no es verdad eso, yo conozco a Rabinovich, conozco a Rabiner, y es gente sencilla, es gente sencilla, también va al día, para pagar las colegiaturas de los hijos, y etcétera, porque, las colegiaturas son caras, son caras, más o menos, andan entre mil dólares, mil quinientos dólares, las colegiaturas, son así, súmele, que la mayoría de las familias, mínimo, tienen seis hijos, mínimo, tienen sus seis hijos, pues ya, son seis mil dólares, ¿verdad?, de colegiaturas, cada mes, cada mes, más darles comida, más darles, este, este, vestido, etcétera, ok, ¿verdad?, entonces, el primer problema, que tenemos, cuando andamos buscando una escuela, es el idioma, entonces, yo les recomiendo, ¿verdad?, si son niños, o son jóvenes, por lo menos, se pongan a estudiar, el idioma inglés, ¿verdad?, el idioma inglés, te va a dar acceso, a un, a una comunidad, Lidl, ¿verdad?, tal vez, también, Sefardi, ¿verdad?, yo, conozco, nada más, hay una yeshiva Sefardi, aquí, en, en Monsi, la de Rabakakian, es, o sea, es lo mínimo, lo mínimo que te piden, dice, ok, te puedo ayudar, pero bueno, ok, necesitas saber el idioma, inglés, porque las clases son en inglés, y si no sabes inglés, vas, así te lo dicen, vas a estar aquí como una silla más, como una pared más, o sea, no, no, no vas a estar captando, no vas a estar aprendiendo, y en lugar de que yo me pueda enfocar con otros niños, voy a tener que enfocarme contigo, y atrasar a la clase, así te lo dicen aquí, o sea, te lo digo, o sea, porque yo lo viví, yo lo viví, ok, entonces, ese es el primer problema que tiene uno, ¿verdad?, bueno, Heshan, si sabes inglés, tienes una puerta más abierta, ¿verdad?, un poco más abierta de lo normal, cuando vas a pedir escuela, también, o sea, ok, cuando llegas, pues lógicamente, no todos tienen el capital para pagar los mil dólares, ¿verdad?, hablas en las escuelas con el, con el principal de lo financiero, y ya ellos te pueden hacer un descuento, o puedes así aplicar para alguna beca, pero siempre vas a pagar algo, o sea, yo lo que sé, lo mínimo que puedes pagar son 500 dólares, 500 dólares es lo mínimo que te dejan pagar, o si no, hasta 600 dólares es lo mínimo, depende así, si tú vas con Hasidim, pues tienes que saber Yiddish, ¿verdad?, tienes que saber Yiddish, y tú quieres ir con Hasidim a las escuelas, ¿verdad?, de ellos, por ejemplo, mi hijo, Baruch Hashem, él está en la Yeshiva Hasidim, a él, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, a la familia Glick, que Hashem les mande todo lo bueno, puras cosas buenas, y les mande Shidujim a sus hijos e hijas, que sean buenos Shidujim, y puedan formar buenos hogares en Amn Israel, bueno, ellos, de las pocas personas que conozco, que, ellos no te dicen, te voy a ayudar, dame papeles, dame información de Levi, no, ellos vieron que mi hijo, no estaba yendo a una Yeshiva, y se pusieron ellos a moverse aquí y allá, a la revés en el rabo, así, se pusieron a moverse, a investigar, averiguar, y oye, que el idioma, que el español, a ver, vamos a buscar a alguien que hable español, y esto, que oye, que el rollo Yeshiva quiere que le hagan un estudio de esto, ok, a ver, vamos a buscar a un especialista que hable español, etcétera, o sea, wow, o sea, gente, gente que, que te ayude, que ayuda realmente, ¿no? Baruj Hashem, ellos, lo, pudieron así meter a una Yeshiva, nos ayudaron a que el niño, bueno, mi hijo ingresara a una Yeshiva, y aparte, como no sabe el Yiddish bien, pues, usé un jabrusa especialmente para que le enseñe Yiddish, y Baruj Hashem, él habla, pues, inglés, Yiddish, hebreo, o sea, es un muchacho muy serio de Argentina, gran, 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 un tzadik, un gran tzadik, y Baruj Hashem, entonces, él le ha estado enseñando Yiddish a mi hijo, para que él se pueda ir integrando a la Yeshiva, en esa Yeshiva, la ventaja que tiene, es esa, que no, no te piden tantos estudios, no te piden tanto así, ah, no, tú estás en muy bajo nivel, lo que yo le dije, me, me topaba así, con los pro Yeshivot, ¿verdad? Y no, es que aquí ya leen, los muchachos ya leen la Gemara, le digo, oye, sí, pero que comparas, o sea, el muchacho tuvo Heider, tuvo Yeshiva, que están, ahorita está en Yeshiva, que es la, ¿verdad? Más aparte, algún familiar, tuvo que ser rabino, el abuelo, o el papá, son rabinos, oye, ¿cómo comparas a un muchacho, que es un converso, de cuatro años, donde no ha tenido la oportunidad, de estar en una Yeshiva, ¿cómo le vas a pedir, que ya esté al nivel de ellos, ¿verdad? Académico, pero aquí no, no importa eso, no les importa, o sea, no les importa, ellos lo que quieren, es así, que el muchacho, esté en el nivel, cuando son niños, es más fácil, porque son niños, entonces, van empezando, junto con los demás, a lo mejor, el Ale Bet, pero, por ejemplo, conozco casos, de niños, que están en Scranton, que era el primer año, de ellos, para el Heider, y Baruch Hashem, o sea, los niños, ya están aprendiendo, se acomodaron muy bien, ya hablaban inglés, los niños, ya hablaban inglés, entonces, se acoplaron muy bien, a las clases, a las clases de hebreo, y a las clases de humash, y todo eso, entonces, los niños, están realmente, compenetrados, con el grupo, con la yeshiva, y la pequeña comunidad, que hay allá en Scranton, ¿verdad? ¿Qué más? También, o sea, la alimentación, se las dan en las yeshivot, la alimentación, se las dan en las yeshive, aquí, pues también, hay dos tipos de sistemas, por ejemplo, Hasidim, ellos, no salen de vacaciones, ¿verdad? Ellos, los únicos días de vacaciones, son Yom Top, y Holam Oeth, esos son los únicos días, desde el niño de Heider, hasta el, el grande, son los únicos días, de vacaciones, que pueden tener, ellos, en el año, los días de Yom Top, y Holam Oeth, ¿verdad? Y Poon, son los únicos días, que tienen vacaciones, con Litvain, es diferente, ellos llevan así como el sistema escolar del país, entonces ellos salen en lo que es en verano, lo que salen en invierno, se toman sus vacaciones, con ellos sí tienen que ver materias seculares, con los Litvain, sí, tienen que ver materias seculares, con Hasidim, no, que yo sepa, no, no les enseñan ahí, en Hasidim es puro, puro, puro estudio, religioso, vamos a ponerlo de esta forma, con los Litvain y Zafardis, y es estudio religioso y estudio laico, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuánto me llevó a mí, estando aquí en Monzi, a ser un Gerut? Aproximadamente siete meses, por un lado está bien, ¿verdad? Por si tú piensas ser alía, una de las, creo que ahora, ¿verdad? una de las nuevas reglas que te pide la Rabanud, es que antes de haber hecho tu Gerut, tú hayas estado en una comunidad seis meses, es lo que a mí me han dicho, no lo sé realmente, o sea, gente que ha ido a Israel y mete los papeles para, a la Rabanud, para ser alía, es lo que me cuenta que, dentro de los requisitos, la Rabanud le pide eso, a mí no me consta, yo no he hecho ese trámite, entonces, nosotros tuvimos siete meses, adelante, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, tuve entrevista ese mismo día, con el, con Rabiner, y dijo, ok, ¿sabes qué? ¿cómo iba a aproximarse Shavuot? Dijo, ¿sabes qué? Ok, en dos semanas nos vemos, con el Beijing reunido, etcétera, ok, pero esas dos semanas se complicaron, fueron muy difíciles, y se, o sea, llevó hasta siete meses, y ¿por qué en el Shul? donde asistíamos, uno de los rabinos, de ahí del Shul, nos preguntaba, ¿qué pasó con tu proceso? ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿qué te dice el Beijing? Y nosotros, pues no, no sé nada, no nos ha dicho nada, no acá, no tenemos alguna fecha, ni nada. Entonces, él nos, nos dirigió con, con Rab Chávez, que es nuestro rabino, Rab Haim Chávez, es otro rabino de México, es un gran tzadik, es un posec, también, la mayoría de gente lo conoce aquí en Moncey, es un, es Cohen, entonces, ya fuimos a entrevista con él, le, le platicamos nuestro caso, así, pum, dijimos, oye, todavía no habíamos hecho Berú, ni nada, y, o sea, teníamos, yo creo, como, unos dos meses aquí en Moncey, cuando lo fuimos a ver, oye, usted puede ser nuestro rabino, y dice, claro, con mucho gusto, nos dio cartas, nos dio todo, así, para el Beijing, y todo, o sea, o sea, wow, o sea, las puertas se abren, se abrieron muy fácil en ese tipo, eh, cuando nosotros, así, empezamos, otra vez, como se puede decir, como el proceso, el rabito, nos pedía, algunas cosas, algunos requisitos para poder ser tomados en cuenta para Berú. Uno, que viviéramos en comunidad, ¿verdad? Dos, que, que hubiera una mikve, bueno, que viviéramos dentro de, dentro de un perímetro, de, de un kilómetro, o dos kilómetros, de una mikve para la mujer, ¿verdad? Y tres, que, pues, lleváramos así el cachut, y, pues, creo que eran así como los principales, de los que me acuerdo, ¿verdad? Y cuatro, que no vistieras como judío, que ya, que si tú usabas una kippah, o una barba, que porque acá, judío, o peotz, o acá, te lo quitaras todo, para evitar así, un giró el hashén, y evitar alguna confusión, etcétera. Y, pues, se comprende, se entiende que, pues, sí, es, es, justo, ¿no? Pero, bueno, Hashén, o sea, nosotros así, este rab, a Kiva, se llama Rabakiva, entonces, él conocía a Rabi, a Rabi Goysten, y ya nos contactó con Rabi Goysten, hablamos con Rabi Goysten, y él fue el que nos ayudó en el proceso, con Rao Piljas Rabinovich, ¿verdad? y el Beidín, Baruch Hashén, todo se vio muy bien, ¿qué más? Bueno, a lo mejor, alguna confusión que siempre hay con los gerín, es sobre el Beidín, piensan que el Beidín es así, no sé, el papá, que todo le va a solucionar a uno, el encargado de uno, y no, no es así, por lo menos, no, aquí no es así, yo cuando llegué aquí, por ejemplo, llegó un otro gercedec, que se llama Haim Wesley, ahí a la casa, llegó ahí a presentarse, a hablar conmigo, y quién sabe qué, y él me dijo, mira, el Beidín es como un abogado más, es como un licenciado, que tú contratas para que te haga alguna representación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, quieres conseguir ser un ciudadano, un residente, vas, pagas un abogado, así especialista, en temas migratorios, y el licenciado, pues, te pide documentación, le pagas, una vez que ya tienes tu papel, que ya eres residente o ciudadano, va, ya no tienes nada que ver con el licenciado, ni el licenciado te va a conseguir trabajo, ni el licenciado te va a conseguir casa, ni el licenciado, nada, tú lo contratas para específicamente un tema migratorio, y él te lo consiguió. Así fue como él me dijo que eso es un Beidín, y que así trabaja el Beidín, y así es como yo lo he visto en mi vida aquí en Monsi, yo el día que hice el Gerut, Baruch Hashem, Rab Rabinó, y me dijo, bueno, hasta aquí terminó mi trabajo, ¿ya? Cualquier cosa, estamos en contacto, pero, así me dijo, o sea, aquí terminó mi trabajo, y si ese Beidín no te, no te, ¿cómo se llama? No te ayuda a acabar tu proceso, pues entonces tienes que contratar a otro Beidín, porque te cobran, o sea, no es gratis, ¿verdad? Y se entiende, o sea, es su trabajo de ellos, ¿verdad? Es su tiempo de ellos, no estoy yo en contra de no pagar, o sea, nosotros, en ese entonces, nos cobró $1,500 por familia, ¿verdad? Cada, cada entrevista con el Beidín, son $100, que te los van contando de esos $1,500, o sea, yo lo, lo que yo sé es que, si es una persona, o es una familia, son $1,500, lo que cobra Rab Rabinó, si vas a dos entrevistas, tienes que pagar $100 cada entrevista, entonces ya al final pagarías $1,300, ¿verdad? Más la renta de la MIGBE, la renta de la MIGBE, creo que nos cobró $200 por la renta de la MIGBE, porque tienen que cerrar la MIGBE, o sea, nadie puede entrar, porque es una MIGBE para mujeres, ¿verdad? no es la MIGBE común que va el varón o el hombre, el diario, es una MIGBE donde después de estar pura, la mujer va, bueno, de estar impura, va a purificarse, entonces, durante ese momento no, las mujeres no van, cierran la MIGBE, entonces uno paga esa renta de ese tiempo, ¿verdad? me tiene que conseguir un trabajo dentro de la comunidad, y no, no es el trabajo del vellín, cuando uno ya hizo su gerut, pues ya uno tiene que moverse, tiene que, o desde antes, ¿no? tiene que haberse movido, ya a ver, bueno, ¿dónde voy a vivir? ¿dónde ve esto? ¿dónde voy a estar? o sea, yo, por ejemplo, nosotros, nos llevó nueve años terminar el proceso, ¿verdad? durante esos nueve años, pues, como todo, hay vacas gordas, hay vacas flacas, durante las vacas gordas, pues, yo compré mi stefilín, ¿verdad? yo compré mi stefilín, compré mis mesuzó, de todo, o sea, Baruj Hashem, o sea, eh, pude comprarlos en México, ¿verdad? pude comprarlos en México, y después, así, me lo revisaba con algún sofer, por si había alguna duda, ¿sí? que uno no sabe qué le están vendiendo, ¿verdad? Entonces, Baruj Hashem salieron kashel, los stefilín, las mesuzot, etcétera, Baruj Hashem, ¿verdad? que aquí no han utilizado las mesuzot, porque aquí, cuando llegas a entrar, por lo regular, ya las casas tienen su mesuzot, o sea, es raro que entres a una casa nueva, sí que, sí se puede, pero es raro, ¿no? entonces, tienen sus mesuzot, las casas, y eso, y acá, luego, en Monsi, por lo menos, no hay ese problema, o sea, al principio, sí, como, como no te conocen, es un poco difícil, ¿por qué? Bueno, te conocen, pues igual, el trabajo, el idioma, ¿verdad? El trabajo, no te conocen, y el idioma, o sea, yo por ocasión, cuando hice el Garut, fui a una tienda que se llama Monsi Glat, y en ese entonces estaba un manager que es de Brasil, y ya, a mí me confunden por los peotes y el color de piel, piensan que soy temaní, entonces, el manager me empieza a hablar en hebreo, digo, no hablo hebreo, me empieza a hablar en yiddish, digo, no, no hablo yiddish, y ya me dice, en inglés, bueno, ¿qué idioma hablas? Le digo, pues español, y se queda sorprendido, y él también habla muy bien el español, muy bien que hablaba el español, ok, ya, en eso va entrando otra, como un ayudante de manager, Joe Hebet, y se me queda viendo ya así, del empleo, etcétera, pues órale, me dice, ¿saben los números en inglés? Le digo, sí, ah, cajero, vete de cajero, o sea, nunca había trabajado yo de cajero en mi vida en México, y, pues imagínate entrar a una tienda judía de cajero y donde te puede llegar alguien que te hable hebreo, donde te puede hablar alguien que te hable yiddish, otro que te hable inglés, ruso, húngaro, no sé, demasiados idiomas, y, bueno, pues órale, yo voy adelante, si me dan la oportunidad, adelante, ¿no? Y ya después los clientes te van conociendo, ya esto, lo otro, van viendo que de serio, van viendo dónde hace este fila, en qué lugar hace este fila, o sea, nosotros, por ejemplo, nuestro RAF nos dio el consejo de que fuéramos al sur más cercano de donde viviera, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ahí está la gente donde vives y entonces vas haciendo amistades, te van reconociendo, etcétera, entonces así fue, quisimos y pues ahí en la tienda me llegué a conocer bastante gente, entonces ya cuando yo llegaba a algún otro shul, ya no se me quedaban viendo tanto porque a lo mejor había uno o dos que me conocían y ya si alguien, bueno, todos los demás que no me conocían, ya le preguntaban a él si me conocían, y sí, yo lo conozco de tal lado, de tal lado lo conozco, ok, la gente ya, ok, y ya después se enteraban que era un Gerseda, les daba felicidad, aquí es una cosa también importante, aquí en Monsi les da gusto cuando conocen un Gerseda, o sea, a alguien que vino, cambió su mentalidad, cambió su forma de ser, que cambió sus creencias y se quiso pegar a Boronán, que se quiso pegar a la Toire, ellos lo ven con mucho gusto, ¿no? A mí me ha dicho gente, mire así, yudim, así, balchuga, dice, mira, si yo hubiera nacido hoy, yo no creo hubiera buscado judaísmo, dice, a mí me cuesta trabajo entender cómo alguien que tiene la libertad, ¿verdad?, para hacer muchas cosas que en el judaísmo no se pueden, cómo te quitas esa libertad, cómo te limitas, ¿verdad?, cómo te limitas para venir e integrarte aquí donde va a haber limitaciones, que tú antes no tenías y que tú podrías hacer sin ningún problema y sin que fuera pecado y sin que fuera mal y ahora vienes y te limitas para ser parte de Amn Israel, ¿no? Eso lo ven ellos muy, 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 muy sorprendente, o sea, ¿cómo, no? Baruj Hashem aquí, por ejemplo, donde vivimos, pues, la gente es frum, ¿verdad?, o religiosa, como le llaman, no me gusta ese, ese, ¿cómo se llama?, esa palabra religioso o no religioso, ¿verdad?, no me gusta, pero, bueno, es lo más común, lo que más se usa y lo usaremos en estas ocasiones para que puedan entender, ¿verdad? Mi esposa, cuando nos invitan a Shabbatot, así, las mujeres de la casa, oye, que mi esposa, bueno, ¿por qué? Y ya es que Shabbat, Shabbat, y guau, y que el encanto de Shabbat y esto y aquello y que esto no lo ves en el mundo hoy, o sea, porque por más que seas una familia unida, ¿verdad?, no hay un Shabbat, o sea, no hay ese, no hay esa unión familiar, no hay eso, ese ingrediente que es Shabbat, o sea, puedes a lo mejor dedicar un día, siendo guau, puedes dedicar a lo mejor un día en tu fama, sabes que hoy es un día familiar, y, pero, no lo van a, no lo aguantas, no lo disfrutas, así como cuando, como es el Shabbat, ¿verdad?, no lo disfrutas y dices, son 26 horas y, y, se va muy rápido el día, o sea, dices, oye, quiero más, más Shabbat, ¿no?, entonces, aquí las personas así dicen, es que no me puedo imaginar, porque yo siempre he visto Shabbat, yo siempre acá lo he disfrutado, o sea, no veo por qué no acá, ¿no?, Baruch Hashem, Baruch Hashem, o sea, estamos así, una comunidad así, ¿no?, aquí pues todo, te digo, o sea, los 6, 7 villas que hay, todas tienen ERUF, o sea, puedes cargar todo lo que quieras, aquí no hay problema, bueno, menos Mixer, o Muxer, eso no, o sea, estamos hablando de cosas normales, ¿qué más?, bueno, en cuestión de trabajo, así es, si cuesta un poco encontrar un trabajo, una, por los papeles, ¿da?, por la documentación que necesitas de aquí, de Estados Unidos, entonces, eso te limita un poco al trabajo, dos, el idioma, ¿ya?, y, pues tres, podría decir, qué tan cerca esté el trabajo, ¿da?, porque aquí sí es necesario tener un carro, aquí, andar pagando taxis, o el, sistema público, no es como en México, que tú ves así, camiones, uno tras otro, o así, no, aquí no es, aquí cada camión tiene su horario, tiene una ruta, y a lo mejor te queda por ahí, y a lo mejor tienes que ir ahí y tomar otro, entonces, aquí tener un vehículo si es necesario, si es necesario, saber inglés, es muy necesario, ¿verdad?, pero todo depende de Asia, todo depende de Asia, o sea, yo, por ejemplo, cuando entré a la tienda, creo, bueno, dentro de los judíos, creo que era el único, así, hispano, había más hispanos, pero goyim, que trabajaban, había unos que eran cajeros de años, había otros que acomodaban las cosas, etc., pero yo, por ejemplo, veía a los judíos, pues hablaban español, hablaban inglés, eran, eran nacidos aquí, en Estados Unidos, y todo, y dices, bueno, ya sea lo mismo que yo, y si entonces, no le veo alguna ventaja, ¿no?, pero sí, sí tiene ventajas, así, porque puedes conseguir un trabajo mejor, si tienes alguna profesión, lo mejor es que también vayas así, viendo tu profesión, en idioma inglés, y tal vez, pensar, revalidar materias para dedicarte a ella, ¿no?, la mayoría de gente que he visto aquí, son, ¿cómo se llama?, ingenieros en sistemas, ellos, pues, tienen la ventaja de que saben, la mayoría que yo conozco, hablan bien el inglés, porque creo que todos los manuales, libros, están en inglés, entonces ellos tienen que aprender mucho el inglés durante su carrera, y, pero, aquí es muy difícil que puedas trabajar como, como ingeniero en sistemas, ¿no?, pero la parma, hace gente de bendice, o sea, híjoles, por ejemplo, yo ahí en esa tienda, ganaba, ¿qué?, entre 400 y 500 dólares semanales, si te estoy hablando, que yo pagaba, ¿verdad?, 1,600 dólares de renta, entonces, imagínense, o sea, se supone que casi todos iban a pagar renta, ¿cómo le hacía para comer?, ¿cómo le hacía para las fiestas?, y eso, solamente Hexen sabe, puro Hexen, 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 la verdad, o sea, ahí en las tiendas me daban cosas, ¿verdad?, llegaban gente que tenía ayudas del gobierno y que, pues, yo creo que ya tenían suficiente, me decían, oye, ¿quieres jugo?, ¿quieres leche?, ¿quieres esto?, ¿quieres acá?, hay lugares, hay una organización que se dedica, por ejemplo, en Erev Chávez, ir, ya cuando van a cerrar las tiendas, ¿verdad?, las tiendas de comestibles, las delis, etc., van y recolectan todo lo que les sobró, todo lo que les sobró, así, de comida, de pan, jalot, todo, ¿verdad?, y ellos la recolectan, y la llevan a un lugar y uno va a ese lugar y, ¿sabes qué?, dame esto, dame esto, dame aquello y ahí hizo su chaves y todavía le queda para la semana, Barujashe, esa misma organización va a las fiestas, ¿verdad?, a las jasunas, a los bar mismas, ¿qué más?, cualquier fiesta, así, un board, cualquier fiesta que sea en algún salón, termina la fiesta, ellos ya hablan con los managers o con los dueños del evento y, ¿sabes qué?, pues me sobró esto, me sobró aquello, me sobró vino, me sobró comida y a la gente que está necesitada ellos le hablan, oye, ¿sabes qué?, tengo comida, ven, y ya vas tú por tus charolas de comida, charolas de pollo, charolas de salmón, charolas, sí, o sea, mucha ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda, te dicen, ¿sabes qué?, aquí agarra lo que quieras, ¿por qué?, porque ahí sí ya es gente selecta, sí ya es gente que tiene necesidades, que el rabino de la organización sabe que tiene necesidades, entonces, ¿sabes qué?, ok, a esta persona le hablo, que venga y lo que él guste llevarse, se lo puede llevar, a veces hace falta refrigerador, ¿verdad?, o un congelador para tanta verajá, eso es lo que aquí así se, aquí hay, esas organizaciones, ¿no?, que te ayudan bastante, te ayudan bastante, hay una organización, por ejemplo, que se llama Tom G. Chávez, igual, Rabino Moscovitz es un gran, gran sádic, el igual, llenas un formulario, pum, 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 y cada, cada Aref Chávez, o cada Areyonto, te llega una ayuda en comida para preparar, ¿verdad?, porque te llega tu salmón, el filtrifix, pollo, jugos, jugo de uva, verdura, fruta, todo así para que puedas tener un Chávez, así, pues tranquilo, bien, ¿verdad?, y así fue, o sea, así es como se va desarrollando aquí uno, también es muy importante que uno como padre se integre a un colel, ¿verdad?, o así, tal vez no de tiempo completo porque necesitas trabajar, etcétera, pero si por las noches llegas del trabajo, te vas al colel, llegas al colel, ahí a estudiar y es como te va también conociendo gente, ¿verdad?, ah, si yo lo conozco de tal lado, o sea, yo por ejemplo iba cuando estaba ahí en la tienda, iba a Orzameach a estudiar, ahí había gente de habla hispana, había dos, tres rabinos de habla hispana, daban clases de Gemara, entonces yo iba en las noches ahí a estudiar y eso, ahorita ya no puedo ir porque yo trabajo de noche y ahorita me dedico a trabajar de Masiyaj en una fábrica de Matzot, entonces como trabajo yo del turno de la noche de siete de la noche a siete de la mañana ya no me da tiempo y durante el día y tarde pues no hay clases así en español, ¿verdad?, en inglés tal vez, no, en inglés creo que tampoco hay durante el día, todo es ya más en la tarde, ya depende de la época del año, si es verano, otoño, bueno, verano o invierno, ahí varían los horarios porque si oscurece muy temprano aquí cuando es invierno, ¿verdad?, y cuando es verano los días son muy largos, pero Hashem ayuda, Hashem ayuda, Hashem así, ahí en la tienda yo por ejemplo conocí a mi hija Brusa y ya con él pues ya, ahorita ya no es tan seguido en el estudio pero hay ratos así que por ejemplo como ahora que estamos de vacaciones pues ya nos vemos y ya podemos estudiar más en forma, ¿no?, y ya la gente te va relacionando, te va conociendo porque, ah, mira, no nada más es trabajo, es que también viene a estudiar, viene acá y esto y lo otro, o sea, aquí en Monsi realmente te integras a una vida judía, la que tú ves así en los videos, la que tú lees en los libros, la que tú has soñado, ¿verdad?, de que hay como que si es una comunidad donde me dejen entrar, donde pueda yo participar, donde pueda yo tener una lia, donde te dejen abrir así, como se llama, el EJAL, aquí todo puedes hacer, aquí en Young Top te dejan comprar al y yo también, aquí no hay ninguna restricción, aquí creo que la única restricción es la que uno se pone como hispano o así o latino, pero realmente la comunidad no hay así y en cualquier ámbito, o sea, vas, te digo, con los modernos, vas con Didbaim, vas con Safardis, vas con Sassidim, vas así y no hay ningún problema, o sea, yo he ido así con Rabakakian, así, también me ha dado alian, no, o sea, no, 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 así a lo que me cuentan en México, que, y la mayor parte de Latinoamérica, que el guiar es mal visto, que esto, no, aquí, no, aquí, te digo, muchas veces la gente a mí me confunde como Valshuba, porque me hablan hebreo, me hablan hebreo y no sé hebreo, entonces me hablan hebreo y yo les digo, no, les contesto en inglés, no, hablo hebreo, entonces ya ellos automáticamente como dicen, ah, es Valshuba, no, y ya me dicen Valshuba, le digo, no, Gersed, oh, Gersed, wow, te dan la mano y Shalom Alegen y esto, y claro, te empiezan a preguntar cómo fue que te decidiste, qué fue lo que te gustó, etc., por ejemplo, donde voy yo es la migra, tenía como un mes diciéndole al rap que quería comprar una tarjeta para poder entrar a la migra, bueno, y el rap no me quería dar una tarjeta, y llegó Shavuot, entonces, llegué ese día a la migra, pues cada día tenía yo que pagar y pagar y pagar ahí la migra, entonces ese día llegué, estaba el rap ahí, y me dice, oh, Shalom Alegen, ¿cómo se llama? dice, esta es tu fiesta, esta es la fiesta de ustedes, de los Gerim, de Shavuot, por Ruth, etc., y empieza a dar una de la Shai, y digo, ok, thank you, y dice, oh, ¿tú quieres una tarjeta, verdad? Sí, ok, una o dos, ¿no? Pues una por ahorita para mi hijo y una para mí, ok. Entonces, él se ha de haber enterado que era un Gersedek y ya cuando se enteró es un Gersedek, lo veo diario serio, aquí viene la migra, viene el niño, están serios, ok, aquí está la tarjeta, ¿por qué me gusta esa migra? Porque es muy privada, es muy tranquila, va muy poca gente, no así, entonces, me gusta ahí esa migra, ahí te digo, tengo varias migras aquí, cercas, pero hay mucha gente o el agua está algo sucia, etc., entonces, no voy, mejor voy a esa que me gusta, aunque tenga que caminar más, o etc., tengo seis minutos caminándola de al lado, que un minuto ya entré al amigo, ¿no? Pero si aquella me gusta y ya está más limpio, ya va, ya voy, ok, aquí no hay esos problemas, así, no sé qué otro tema les gustaría preguntar o saber de aquí de Monsi, ya más o menos les dije cuánto es una renta, ¿verdad? Al principio, pues sí, te digo, te pagan poco, bueno, no es poco, pero es el mínimo y te, a lo mejor tienes pocas horas, yo en mi caso, yo prefiero pocas horas, ¿verdad? Yo no vine aquí a trabajar y trabajar, aquí yo vine a vivir una vida judía, ¿no? A vivir esclavizado en el trabajo como la mayoría de los latinos que vienen, ¿verdad? pues yo así, ahí en la tienda me daban que ocho o diez horas a veces, entonces ya era lo que yo ganaba, pero te digo, Barujasión, por ejemplo, durante el COVID, que estuvieron cerradas la mayoría de las comunidades, las tiendas estuvieron abiertas, pero, por ejemplo, exactamente un mes antes del COVID, me dieron las gracias de ir de la tienda y pues dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, ¿no? Pero Barujasión, Barujasión, o sea, Hashem ama los geirin, eso no lo debes de dudar, Hashem ama los geirin, como me hizo un amigo que se llama Moshe Zunhox, que Hashem le mandé larga vida y reforé Sheleima, él me decía, o me dice, mejor dicho, me dice, ¿te gusta Monsi? y tú le gustas a Monsi, porque si no, ya no estuvieras aquí, te deja qué pensar, ¿no? Pero sí, o sea, durante el COVID estuvo cerrado así, pero no faltó, o sea, ya algunas personas así, oye, que hazme mi driver, oye, hazme mi súper, te doy la lista y vas y compras y ya, órale, ya llegaron, ¿cuánto te debo tanto? Y así, así fue como me pude mantener yo durante el COVID, vecinos, como algunos trabajaban así en el sector médico, pues así, me llegaron, me daban alguna sed acá, y Baruj Hashem, o sea, aquí duró el encierro que seguía, no sé, fue febrero, marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses, cuatro meses, Baruj Hashem cayó en pesa, que entonces ya tuve yo que, también llegó Parnuso así, haciendo limpiezas de autos, limpiando plata, limpiando la, la platería de la gente, o sea, los candelabros, las querías, o sea, lo que tuvieran ellos de plata, me lo daban a limpiar, y así fue como Hashem me bendijo durante el COVID así, con la Parnuso, ¿eh? Aquí, lo que he visto también, que cuando son las fiestas, es época de, que puedes ganar tu Parnuso también, ¿no? O sea, cuando es, por ejemplo, el día que viene Sukkot, Armando, Armando Sukkot, acá, te vas, construyes, y ya te pagan, una buena lana, o sea, conozco gente que te paga hasta 3 mil dólares por construir su Sukkot, ¿eh? Son Sukkot enormes y si es algo de trabajo, o sea, no la construye una persona, la construyen entre unas 6 personas, porque son Sukkot muy grandes para el Chul, o así, de tal, o sea, cada época trae su, su barajado, su Parnasá, es lo que yo me he dado cuenta aquí, pues que Hashem no deja al Yudí, mucho menos al Ger, al Ger, Hashem lo tiene más, más cerca, más cerca, y como tal, como Hashem los tiene más cerca, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Lo que yo le digo a mi hijo, bueno, ¿cuántos muchachos o niños no quisieran estar aquí o en una comunidad? Y si Hashem te bendice a ti para estar en una comunidad, es que tienes más responsabilidad que ellos, es que Hashem quiere más de ti, así que pues tienes que estudiar más, tienes que echarle más ganas, tienes que ser más sádic, ¿no? Y creo que un Ger, así, somos Ben Abraham, Ben Zara, y Meino y eso, entonces, tenemos que vivir de acuerdo a ese legado, ¿eh? Como hijos de Abraham, hijos de Zara, wow, grandes adikín, gran Valhésed, yo creo que eso es lo que se espera de un Gercedek, y bueno, hasta aquí llevo yo con mis palabras, espero que este video haya ilustrado algo, a alguien, que ojalá le sirva a alguien como experiencias, y cualquier pregunta que tengan sobre Monsi, le digo, yo no conozco otras comunidades, aquí he vivido, he ido a Lakewood, he ido a Scranton, he ido a Williamsburg, he ido a Boropar, pero no he vivido ahí en esas comunidades, no sabría decirte bien como con certeza como aquí, como donde vivo, aquí te digo, ya tengo cuatro años barujo que estoy viviendo, entonces te puedo decir lo que pasa aquí en Monsi, qué puede, cómo puedes hacerlo, cómo puedes conseguirlo, y eso, pero hasta ahí, ok, y pues deseándoles ver ha, es la ha, shenato va, metoká, vejatimato va, y que ajen nos juzgue, bueno, nos juzgue y nos inscriba en el libro de los justos, de los adikín, de los, de la parmoso, de la salud, y todo lo bueno para ustedes y todas sus familias, y nos vemos. y nos vemos.